Gracias, María Cris, felicitaciones por este evento, ojalá se repita. Yo diría, más que la mujer en el Congreso, es la mujer en la historia de la humanidad. Cuando uno hace el análisis de antropología social, de cuando éramos apenas comunidades donde la mujer, alzar a luz, tenía que amamantar a su hijo. Y el hombre tenía que salir a casar, que tenía que haber comida en el hogar. Y esa diferencia de roles era sobre todo por la maternidad, quién alimentaba a ese niño. Y eso duró durante mucho tiempo en la evolución de las sociedades. Hay algo que es cierto, la humanidad siempre se inventa excusas para oprimir, para mantener el poder. Nosotros no somos mujeres impoderadas, mujeres poderosas. Nosotros hemos entendido que tenemos una fuerza que es sin diferencias. Porque yo no digo es que somos superiores al hombre o el hombre es superior a la mujer. Somos diferentes. Cada cual tiene un rol, pero es la mujer la que tiene la fuerza. Desde que lleva vida en su vientre y desde que ve el vinagro de dar a luz. Esta fuerza grande hace que la mujer sea la que afique y aterrice los proyectos de vida del hombre. Qué triste que en esa evolución de todos esos procesos donde la madre tenía que permanecer para criar a su hijo. Con el tiempo, la misma excusa de la dominación, el miedo a la mujer, hizo que fuéramos tratadas con menos derecho que un animal. Yo hice un trabajo hace muchos años con el historiador Álvaro Tirado Mejía. Se llamó Las Constituciones Cudaudianos. Y era increíble cómo las constituciones solamente permitían el voto al hombre mayor de edad, 26 años era la mayoría, en unos casos, que tuviera propiedad. Y así estudiamos cómo fue evolucionando y cómo las mujeres empezaron a abrir los caminos en medio de todas las adversidades y además en medio de tener hijos, que eso también impide esos espacios de libertad que tienen los hombres. Qué triste, decía yo, que hoy el 60% de los hogares en Colombia sean de un compañero que la acompañe a educar a su hijo. Qué triste que esté en la tarda de los hombres en la huir. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no podemos mantener un hogar y un family board? ¿Dónde queda la tolerancia en esa pareja que cuando se amaron parece que al momento de separarse siempre se hubiera rodeado? ¿Qué nos pasó? Porque esa reflexión hay que hacer. Yo tuve toda clase de experiencias de vida, hice política no electoral, trabajé con las comunidades, me gusta el pueblo de Colón, conozco, lo he vivido, lo he ayudado. Porque yo considero que quienes hemos tenido privilegios en un país donde hay tantas diferencias y tanta pobreza tenemos una obligación moral, que es ayudar a que la gente, no ayudar a que la gente se ode. En este momento logré la mayor votación de una mujer al Senado. Ustedes saben claramente que soy opositora abierta en la ciudad de Izquierda. Pero no tengo ningún problema en conversar y compartir diferencias. Ningún. Entiendo también que muchas veces quienes han tenido el poder de este lado han cometido unos errores saúdos, porque nadie tiene derecho a robar, nadie, ni menos los recursos públicos que son para la gente más necesitada. Yo tuve la posibilidad de ir de quinta en una lista cerrada al Congreso, recibir Uribe a la cabeza, y de pronto me bolearon, me sacaron. Porque llegó otra persona que en ese momento tenía mucho más ascendencia política, yo no había hecho política electoral, era más de los afectos del presidente Uribe y de la gente que estaba en el partido de la U. Yo nunca estuve en ningún gobierno, yo fui generalmente contradictora de la mayoría. Siempre me gustó Uribe, pero fui contradictora de funcionario de él. Y me sacaron. Y entonces yo digo, ¿y ahora yo qué hago? Me pasaron por allá a un puesto de la casa. Uribe dice, bueno, ¿me quedo en ese puesto? O peleamos para que me den algo mejor. Nadie quería una cabeza de lista de Bogotá, Petro Alcalde. Nadie quería la cabeza de lista, cabana de representantes, nadie de este partido. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no yo? ¿Qué tengo para perder? Empecé a salir a medios, empecé a descender ideas, empecé a tener confrontaciones unas veces muy grajas, que la política muy agresiva y muy grande y hasta vulgar. A todas, las de todos los sectores, los ridiculizan. Yo nunca me olvidaré de un meme que salió en el periódico O. O Netania, el partidista, donde me ponía como una escoba con las nalgas tan grandes que como volaba la escoba. Pero eso es parte de lo que nos hacen a todas, el rótulo, ¿no? El rótulo de locas. Que loca es parte del adjetivo que usan para denigrar por loca, bruta, estilo. Y contra todo eso hay que seguir adelante, porque la fuerza y la convicción la tenemos. Fui la cabeza de lista de cámaras, sacamos la lista más votada. En el 2014, metimos seis cúdules, se nos quemó la sexta cúdules por no tener ni siquiera un abogado contra Intiasteria, que nos ganó por 50 votos. Yo no sé si le hubiéramos peleado y pronto le ganamos. Pero toda esa experiencia me pasó, nos dejaron solos. Nadie había en la casa de la campaña porque todos eran paisas y cogieron una brilla y se fueron. Nadie celebró con nosotros. Y nosotros celebramos todo el gusto y el agrado de haber hecho una campaña con mucha adversidad. De ahí pasé al Senado, saqué la cuarta votación y después repito. Y quiero decirles que la fuerza de la mujer, la fuerza de tener vida en el vientre, la fuerza de la creatividad, Él nos hace a nosotros grandes. Tengo cuatro hijos, dos mujeres, dos hombres. Entonces, Dios, por fortuna nos dé la gracia de que sean personas sanas, personas productivas. Y lo que siempre les dije a mis hijos, a mí no me interesa ni que usted sea el más rico, el más próspero, el más exitoso. Sea un buen ser humano y ayude a ti. Gracias.